¿No estaremos en esta discusión, tal vez, primaria, en el sentido de que no debería ningún político estar implicado en un caso de corrupción, justamente porque hay demasiados políticos implicados en casos de corrupción? ¿No estamos como tan atrás por eso? Bueno, a mí me parece que es muy... Primero, me parece que reducir la figura de la doctora Carrió a simplemente la lucha contra la corrupción es cerrarle. Por ejemplo, lo tenía uno también en ese programa, una polémica sobre el incidio, ¿te acordás? El ingreso ciudadano a la niñez, es decir, al hecho de que cada chico de la Argentina tuviera un subsidio que le garantizara por lo menos comer, ¿no? Que es una política y una pequeña polémica con Martín. Martín, yo dije que era una propuesta de Lari y Martín objetó, dijo que era una propuesta de la CTA. En realidad no se equivocamos los dos. Es una propuesta del año 97, presentada por la doctora Carrió y Elisa Carca, con quien yo hable hoy para informarme. En el momento que las dos eran parte del bloque de la Unión Cívica Radical, después fueron del ARI, ahora están en la coalición cívica. Y la CTA, en el lanzamiento de Genaro, llamó por teléfono a la doctora Carca para felicitar a la policía inquietud. Ahora yo quisiera que pensáramos lo importante que hubiera sido para los argentinos, para los chicos pobres argentinos en el 2001, que hubiera un ingreso ciudadano a la niñez que les hubiera hecho lo pasárame. Entonces es cierto lo que vos decís. Es verdad que Carrió ha, en realidad, producido más demandas e investigaciones. Ha producido también, ha tenido por supuesto una actividad intensa legislativa. Pero es verdad que ha sido como el eje de su discurso en los medios, las denuncias por corrupción. Ha tenido una conducta bastante sistemática. Es que no son dos cosas distintas que los chicos... ¿De dónde se cree que sale la G? La plata para la corrupción. Sale... Bueno, ese es tu planteo. Sale la plata de la corrupción. Es plata que no va a los hospitales. Es plata que no va a los subsidios de salud. Es plata que no va a los subsidios de desocupación. Y la verdad, los 20 años de los que habló Martín, el término que puso él, a mí me parece que en estos últimos 20 años, la doctora Carrió no ha gobernado. Ha gobernado una mafia corporativa dirigida por el PJ, que ha gobernado 18 de los últimos 20 años, mintiendo primero con el verso del neoliberalismo y mintiendo después con el verso de la redistribución de la riqueza. Es una mafia que se apoderó del poder, que no fue así. Yo creo que hay un comportamiento mafioso, muy claro, muy ligado a sectores muy claros. Estaba Barrio Nuevo. Disculpame, Fernando, como para equiparar un poco, por supuesto todos pueden hablar, ¿no? No sé... Solamente esto, que la honestidad es cierto que no se agota ahí, pero es un primer paso necesario, sobre todo en un país corrupto como la Argentina. No, yo quería decir que me parece... Perdón, me lo estoy hablando. Que me parece... Obviamente yo no querría reducir a la doctora Carrió al honestismo. De hecho, en el fragmento que se pasó, yo decía que era como el ejemplo de dos cuestiones nefastas en la Argentina. En la política argentina. No quiero reducir a la doctora Carrió al honestismo, pero tampoco quiero reducir la discusión sobre el honestismo a la doctora Carrió. No, porque me parece que sería un error. A mí, la verdad, la doctora Carrió me interesa relativamente poco. Me interesa mucho más este mecanismo que yo estoy tratando de explicitar, digamos. Según el cual, por ejemplo, Fernando puede decir recién, lo que pasa es que acá hay chicos pobres porque hay corrupción. El dinero que va a la corrupción no va a los chicos pobres. Yo creo que efectivamente hay dinero que va a la corrupción política y que por lo tanto no llega a los chicos pobres, pero que si hay chicos pobres no es porque hay corrupción, sino porque hay un sistema económico y social que hace que haya gente que tiene muchísima plata y gente que tiene muy poquita. Lo que se llama el capitalismo, para entendernos. Y la forma argentina en que eso funciona en este momento. Y justamente a eso voy cuando digo el honestismo le hace mucho daño a la política porque reemplaza la discusión política verdadera sobre qué tipo de país queremos tener, organizar y planear para el futuro, reemplaza esa discusión por quién afana, quién no afana y el problema de que haya chicos pobres tiene que ver con el afano. No, el problema de que haya chicos pobres tiene que ver con que hay ricos que la tienen toda y hay mucha gente que no tiene nada. Y esa es la discusión política que hay que dar. Yo creo que es interesante el debate, yo lo sé, porque lo iría al tema del compromiso ético que me parece, yo voy a decir lo que me parece que es una teoría, una hipótesis gaseosa, como el hambre cero. También, todos podemos hacer promesas de esa gran dilocuencia, puede ser una utopía lo que sea, pero el hambre cero, en este contexto sabemos que es una utopía lejana. Vuelvo a lo del compromiso ético. ¿Qué significa el compromiso ético en un colectivo humano? En cualquier colectivo humano. ¿Qué es el compromiso ético? ¿El compromiso ético entre nosotros cuál es? Se supone que el compromiso ético entre nosotros es que no nos podemos matar, que no nos vamos a dañar, que hay un previamente, como seres humanos, como condición cultural, estamos sujetos a eso. ¿Y cuál es el compromiso ético de una organización política que para ponerse en práctica o para la praxis necesita 25.000 o 30.000 funcionarios? ¿Cuál es? ¿Cómo podés formar un compromiso ético de esa manera? Ahora, Shakespeare no existe, la condición humana no existe. Ahora, la tontería. Y lo que dice él, en realidad, lo que está diciendo es, ¿puede haber un compromiso ético con lo no ético de esta política económica? Claro. Está bien, pero ¿no es demasiado subjetivo hablar de la política económica y el capitalismo y teniendo en cuenta que si hay fondos, por ejemplo, para bajarlo, 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 destinados a la salud pública en determinada provincia? O, ya sé que podemos decir, bueno, son ejemplos ya usados, pero... Pero, perdóname, el problema de la salud pública en una provincia... Te hago otro más básico. Un plan de viviendas en una provincia. Bajemos al tema de la salud, que me parece que es decisivo. ¿Qué no se termina? ¿Es importante o no? Déjame decir, ya que dijiste la salud, tomemos ese tema que me parece que es decisivo. La salud pública en la Argentina funciona mal, seguramente en una pequeña parte, porque hay gente que no hace circular, digamos, funcionarios que se quedan con una parte de la plata. Pero funciona mal sobre todo, porque desde hace 20 años, 30 años, cuando se fue destruyendo el Estado argentino, los ricos, la clase alta y la clase media alta, decidieron tener salud privada. Seguramente todos nosotros nos atendemos en prepagas y distintas formas de salud privada. Concentramos la mejor salud, eso también es concentración de la riqueza. Concentramos la mejor salud y le dejamos a los pobres la salud para pobres, que es la salud pública. Entonces, eso es lo grave. No que además en la salud pública haya tipos que afanan. Eso es como la guinda de la torta. Pero la torta está hecha de esa concentración. A eso me refiero. Para mí en la historia esta que es... Tenemos que pasar otro tep. No, para que yo... Está bien, no digo nada. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, decía una cosa y después ya sé que te tengo que dejar el derecho. El debate era entre ellos dos, no entre nosotros. No, no, igual no era un nuevo debate. Todos podemos opinar de distintas cosas que vamos a ir viendo y de distintos temas, ¿no? Sí, señorita. Pero ahora sí que te dejo... María Julia, solamente para decir una obviedad. O sea, el discurso, la creación de política, o la gestión de política, es básicamente discriminar los temas en relación a la importancia que tiene que eso para la mayoría. Vamos a poner esa palabra tan así. Para la gente, como pone Martín y todo junto. Para casi todos. Entonces, en ese sentido, la corrupción aparece en realidad más como la producción del discurso ganchero que permite hacer política por fuera de la gestión. Pero que en realidad los problemas concretos es cuando uno logra discriminar cuáles son las primeras cosas y las segundas cosas y las terceras cosas que tiene que ir atacando desde la gestión para poder hacer de ahí algo bien para todos. Antes del TEP, ¿querés decir algo de lo que estamos hablando? Sí, voy a tratar de ser telegráfico. Bueno, no es simplemente un discurso. Los estudios más profundos hechos por el PNUD, que es la agencia de la ONU que se encarga de esto, demuestran que hay una correlación directa entre el nivel de corrupción de los países y el grado de atención de las necesidades básicas. Los países que tienen altos niveles de corrupción, como la Argentina, tienen necesidades básicas insatisfechas. Y países de desarrollo similar a la Argentina, como la Argentina y Chile, tienen no solucionados los problemas que también existen, pero están en un nivel cualitativamente mejor. Entonces, acabar con la corrupción, no es solamente un discurso ganchero para la televisión. Es una realidad necesaria para comenzar un cambio político en el país, porque casualmente la corrupción está asociada también a que, por ejemplo, tenemos un gobierno que habla de redistribución de la riqueza y tiene todavía un impuesto de las ganancias que es más bajo que en la época de Menem. Y las dos cosas van juntas. Nosotros queremos ir no solamente para acabar con la corrupción, sino para subir el impuesto a las ganancias. Queremos ser gobierno y queremos ser gobierno, no solamente para acabar con la corrupción. Y con eso ya habría un 20, un 30% más de recursos, por lo menos, porque esas son las cometas que se están pagando hoy. Sino además para que haya una buena redistribución de la riqueza y haya un impuesto a las ganancias mucho más alto y un IVA mucho más bajo. Porque hoy los desocupados argentinos compran la leche y pagan 21% de IVA y eso es un escándalo. Entonces, las dos cosas están liadas, no son dos problemas diferentes. Igual me parece a mí como ciudadana que vive en este país que más allá de, no más allá, que por supuesto que hay que terminar con la corrupción, que por supuesto que es la base y que por supuesto no va a existir, pero paralelamente avancemos con las políticas de Estado. Son como dos carriles paralelos. No tenemos que esperar a que se termine una cosa para arrancar con la otra, porque si no es el huevo y la gallina para siempre. Eso es lo que yo quería decir muy, muy brevemente. Por supuesto que yo estoy de acuerdo con que hay que acabar con la corrupción, pero hay que acabar con la corrupción, eso lo damos por descontado. El asunto es ver si una vez que no haya corrupción, lo que se va a hacer es una política en la que la salud, por ejemplo, sea eminentemente pública.